Manera de subir no tengo pero Ok, tiene clones, tiene clones Lo que no tengo son Placas, bro Queda otro, queda otro Tiene mochila, bro, tiene mochila Cuidado, cuidado, no lo pude lootear No pude, no pude, bro Yo intenté Vienen varios, vienen varios ¿Está abajo? Bro, no tenía, hasta ahora Sé que viene para acá Tiene tabla, ¿abajo? Está abajo ahora Maldito, te tengo Ya, ya, vaya, vaya, desgraciado Mira, mira, va uno por acá ¿Solo uno? Oh, viene solito ¿Se imaginan que caiga la par y nos mate a todos? ¿Y si es un tryhard? Y no hay armas Oh, no, no, aquí hay una K-N Me sirve, me sirve ¿Escopeta? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Está por acá, bro ¡Hala! ¡El mataburros! Oye, qué sabrosa jugada ¿Vieron eso? Cada día más, bro Acá 117 No me jodan, me la llevo Qué suerte Y el tipo no agarró la 117, bro Qué raro Estuvo muy raro Necesito, necesito placas ¿Vieron qué rica jugada? A ver, a ver ¿Era el mataburros o el mataburras? ¿Al forest? ¡Forest gone! ¡Se lo bajaron! No se pudo correr, maldad Caros, hay veces que lees muy mal Es que es muy complicado Concentrarme, jugar y leer al mismo tiempo Y decir pendejadas Se vuelve complicado Métesela, bro Métesela, métesela ¡Hala madre! Esta cosa, bro Esta cosa está tremenda Pobrecito, bro Es que esta madre Está mejor que la Jack Se lo debo de decir Está mejor que la Jack Dos vergasos con esta cosa Y a dormir Sea quien sea Esta cosa los manda a dormir ¡Ay, carajo! ¿Hay uno? ¿Son dos? Son dos, bro Son dos ¡Oh! Sube, sube, sube Que se baje No, no bajó hasta abajo Le di mucho tiempo Fue una mala granada Lo siento, lo siento Una muy mala Es que necesito placas, papu Sabemos que son dos ¡Oh, no, no, no! ¡Carajo! ¡Soy un pendejo! Va a subir, va a subir, va a subir Oye ¡Ah, carajo! El otro ¡El McClubbin! ¡Ah, McClubbin! Bro, que me maten Y córrete, córrete Solo haz tiempo Haz un poquito de tiempo Pinche McClubbin, carajo ¡Correte, córrete, córrete! Va toda madre Estaba del otro lado, bro El guión bajo anti Acaba de enviar dos bits ¿Y tu compa dónde está? XD Él andaba bien metido en su pedo Pero al menos vamos a regresar ¡Oh, no, no, no! Sí, hay uno Hay uno, hay uno, hay una Ah, pero está entretenido con alguien Voló a la chingada, papu ¿Uno más? ¡Oh, no, no! Hay una caja No me vio, no me vio, no me vio Sube, 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 sube Sé que quieres, bro Sé que quieres Ya lo alerté, bro Lo alerté No, hice mal Le disparé cuando no debía No tengo granadas Cuidado por si me disparan con un franco Sube, sube, sube Yo sé que quieres, bro Sé que quieres Sube, papu Sube, sube, sube Vamos, viejo ¡Pero qué carajos! ¡Ah, no mames! Me lo dejó rojo ¡Hijo de la chingada! Estuvo cerca ¿Mi compa, mi compa? ¡A la madre! Me agarró rico, papu Me agarró muy rico Tengo granada ¿Me sirve? El Juan Creo que era ese Pinche Juan Tenemos armas cerca Déjame ver la caja Voy por la caja No tengo tabla Pero necesito Es verdad Placas Gracias por avisar Los que tienen el bot Y no avisan Ahí está, ahí está Lo tengo Póngase placas, perro Ahí está Un poco tarde, ¿no? Está arriba, bro Está arriba Con cuidado Mochila, mochila Bro, ¿dónde está mi compa? Bro, mi compa ¿Dónde está? Son dos ahora, bro Son dos ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Hola, madre! ¡Ah, carajo! No pude sacar mi arma Bro, ¿dónde está, bro? ¿Está del otro lado? Oh, no, no Sí, es que estaba Del otro lado, carajo Espera, con calma Con calma Granada, granada Tenía una Sí, sí, tengo una A ver si se bajan Los desgraciados Oh, no Aquí está mi compa El de arriba, bro Cuidado Creo que está arriba todavía Oh, sí, sí Está arriba, está arriba Desgraciado ese A ver si llega Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo No me jodas Qué granadazo, papu El del Franco Te tiene una mira Tengo la mía ¿Murido mi compa? Sí, está muerto Ok, voy a aguantar, bro Cuarenta segundos Tú solo regresa Donde estoy yo El granadazo, bro Se quedó en el suelo El cabrón ahí arriba Manera de subir Lo tengo, pero Ok, tiene clones Tiene clones Lo que no tengo son Placas, bro ¡Wow! Queda otro, queda otro Tiene mochila, bro Tiene mochila Cuidado, cuidado No lo pude lootear No pude, no pude, bro Yo intenté Vienen varios Vienen varios ¿Está abajo? Bro, no tenía Hasta ahora Sé que viene para acá Tiene tabla ¿Abajo? Está abajo ahora Maldito Te tengo Un cabo Ya, ya, vaya Vaya, vaya Desgraciado ¿Hay uno abajo? ¡Oh, carajo! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Con calma, con calma Con calma Está ahí el otro lado, bro Hice lo que pude Pero me robé unas cuantas Es que el tipo me andaba siguiendo Y tenía miedo Que me matara Por distraído Hay uno allá atrás Tengo gas nova, pero ¿Y el de arriba? ¡Oh! ¡Ay, carajo! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, carajo! Se me olvidó que ya no tengo el botón ahí Quité el botón de lugar, bro Ahora ya no tengo el botón De tirarme al suelo rápido Tengo que mantener presionado el otro Se fue Con cuidado, bro Con cuidado El otro ya está acercando Vine para acá Vine para acá Bro, ven para acá Ven para acá, papu ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Qué rico te mueves, papu! ¡Qué rico! Tenía escopeta, oro Por poquito Casi me agarra ¡Dale, dale, dale! ¡Está tocado! ¿Y si nos llevamos a dormir? ¡Ey! ¡Qué pedo, bro! ¡Qué pedo! ¿Qué onda, carros? ¿Dónde aprendiste a moverte así de rico, papu? ¿Dónde las de 1500, no? ¡Ricos movimientos, papu! ¡Pobrecito! Voy por el otro Se corrió por acá ¡Ay, no mames! Se lo bajaron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Techo? No, no, no Está abajo, está abajo O mejor espero No, lo prudente sería esperar, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Está adentro? ¿Arriba? ¿Arriba? ¡Oh! ¡Carajo! ¿Por qué se me... Se me traba, bro Se me traba O sea, por ejemplo Les explico No sé si sea la pantalla Que ya me está fallando O sea, la mica de la pantalla La que le puse el protector Porque le doy a la palanquita Esto para adelante Y luego como Mientras lo estoy sosteniendo Para correr Como que se desconecta Y se queda parado O sea, yo quedo Jalando el dedo para arriba Y nada No sé qué pasa Creo que es la mica Tal vez Ojalá que no sea la pantalla Espero que no sea eso Es raro ¿Un carro? ¿Un carro? ¡Oh, mira, mira! ¡Mira, un insano! De los que se mueven rico, papu ¿Por acá? Por aquí, bro En esta casita Parece que son dos O solo uno No, creo que ¡Ay, carajo! ¡Son dos, bro! ¡Son dos! ¡Dale duro, papu! ¡Dale duro! No te dejes, bro No te dejes Sácatela Y dale sustito ¡Oh! Arriba, arriba En el techo hay uno ¿Cómo chingados Se subió tan rápido? Hay otro allá atrás Con cuidado, bro Con cuidado ¡A la madre! ¡Asómate, cabrón! ¡A la! ¡No, no, 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 no! Eh, retirada, bro Retirada ¿Eso fue escopeta? Tenemos más gente arriba Mejor ven por el tema De la zona, bro ¡Carajo! Tengo a otro, tengo a otro Bro, tengo a uno aquí Ven para acá Mejor vámonos Está por acá Está por acá Ya lo vi, ya lo vi Lo tengo, lo tengo Uno más atrás Uno más atrás Remátalo, remátalo, remátalo Muy buena, muy buena Lutea, lutea Oye, el rebobinador, bro El rebobinador ¡Qué cosa más sabrosa! Abajo son dos Los dos donde estábamos peleando Y el otro por acá Esta otra casa Y la otra por allá Ahí están Serían tres Hay uno en el piso de abajo En esta de acá El otro van a tener que salir Sí o sí, bro Mira, se están corriendo Son ellos Tocado, tocado Cuidado, 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 bro Mira qué rápido Mira qué rápidos Pero se quedaron tres Van a tener que pelear ahí Techo, techo No, segundo piso El guión bajo anti acaba de enviar dos bits F por el bombardero Soltamos el bombardero Y regresamos a la Ok, cuidado con ese tipo Regresamos al rebobinador, papu Uno siempre regresa a donde fue feliz Detrás de la caja Es doctor Está tocado, papu Está tocado Si tienes una granada Lánzala Ah, se corrió Se corrió Vámonos, vámonos a zona Ah, creo que Oh, no, no, no Uno con tabla Lo tengo, lo tengo Otro cabrón por allá ¿Tiene sumo o algo? Voy atrás ¿Tiene médico? Oh, sí, sí, muy buen Ahí viene, bro Ahí viene, viene Ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Carajo No, ya no salgo, bro Ya no salgo, no salgo Chingada madre Detesto la zona Nos quedamos mucho Y mira donde cerraba Hay uno por acá ¿Aquí dónde estoy? ¿Aquí dónde estoy? Tírale, tírale, tírale Aquí estoy, aquí estoy Tira el médico, tira el médico Tira el médico Humo Primero humo y luego médico Oh, no Ninguno en la dos Ah, bueno Creo que no tira el médico cargado Muy buena, muy buena Oh, no me jodas Hasta ahorita Carajo Carajo, 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 carajo No tenemos Oh, no, no Uno más, bro Uno más, cuidado Le quiero robar la tabla a este tipo Ay, carajo Escopetazo No Jamaica Maldito Jamaica, carajo Bro, le empecé a disparar primero Creo que era Tenía placa morada, quizás A lo mejor O fallé muchas balas también Me dejé expectarlo Oh, no, no Es pay to win, bro Por eso me ganó Pay to win Taiyo-bajo 129 Acaba de enviar 2 bits Chir 2 creo que la predicción no debería ser si ganas o no Si no, más bien de cómo vas a morir Desgraciados El guión bajo anti acaba de enviar 2 bits Felicidad está ahí Cabrones No, es que fue una mamada Mi compa hasta me salvó, bro Yo pensé que iba a morir ahí Estuvieran buenas, ¿verdad, Alex? Ah, es que tiene humo Mira que perro El pinche Jamaica ganó Qué cabrón Qué desgraciado Felicidades Desgraciados A la madre Pero llegamos lejos, bro Cuarto lugar Nada mal Aguantamos un montón ¡Gracias!